Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Cavals Calbriz Nada más empezar, nos dan aquí la bienvenida, tenemos la bienvenida a EA Has atravesado un portal que une la tierra con EA Un mundo hostil de magia y caos Deberás luchar para proteger nuestro mundo del mal que se avecina Toca el icono de batalla para atacar Cruzar los campos, abre el camino luchando entre los no muertos errantes y llega a la última batalla Vamos allá, vemos que el juego está en español, con lo cual mucho mejor Por el momento ni siquiera tenemos nombre Comenzamos Las cartas que atacan a los espacios vacíos reducen los puntos de vida del oponente Un jugador pierde la partida cuando se queda sin vida o sin cartas Vemos el número de cartas totales que tenemos Cada carta tiene un número de poder que muestra tanto su vida como el daño que puede infligir Vemos arriba Y abajo A medida que las cartas reciben daño se vuelven menos efectivas La mayoría de las cartas tienen una habilidad especial que las hace únicas Algunas habilidades se juegan en cada turno, otras solo una vez por batalla Toca la carta para leer más información Vemos aquí, a categoría 5 se fusiona con subteniente Vemos ahí el daño, esto viene siendo el daño y la vida 43, 24 Esto supongo que será defensa O nivel, vemos ahí 1, 1 O el control deslizante para determinar La velocidad de la batalla Vemos aquí para que vaya más rápido Total va completamente automático Nosotros no hacemos absolutamente nada Y aquí tenemos nuestro primer hábito Toca para continuar Ábrete camino luchando entre los no muertos errantes Y llega la última batalla Has desbloqueado el editor de baraja Aquí es donde eliges qué cartas quieres jugar Entra ahora el editor de baraja para actualizar tu baraja Tipos de cartas Tu baraja puede incluir hasta 9 cartas estándar Y una carta de elite Este número te da una idea de lo oponente que es tu baraja De lo potente de tu oponente Te da la idea de lo potente que es tu baraja Este número indica cuántos PV tienes Cuanto mayor sea esto, mejor Vale Elimina una carta Desliza hacia abajo para eliminar esta carta de tu baraja Ahí la sacamos Y ponemos al soldado poseído Cuanto más tenga, mejor Simplemente Realiza el mapa Se han guardado automáticamente los cambios hechos a tu baraja Luego también hay que ver las habilidades de cada uno Que eso también importa No solo las estrellitas Completa esta batalla para desbloquear el yunque Donde podrás mejorar considerablemente tus cartas actuales Ahí vamos Ponme máxima velocidad Vale Lo de arriba creo que es el daño que le hacemos al héroe Y lo de abajo es el daño que le hacemos aquí a las cartitas Protege a una caravana Sin Escitiana De los devastadoras hordas De no sé qué Yunque Toca para evolucionar Tienes ocho cartas para evolucionar Selecciona una carta Arrastra la carta que quieras mejorar al espacio Bien El espacio de la izquierda muestra el poder y la categoría de las dos cartas que estás evolucionando Estas cartas se combinarán para crear la carta más poderosa Y de mayor categoría que aparece a la derecha Interesante, la subida de diez puntitos Evolucionamos Trabajo en progreso Vamos a tardar ahí unos segundines Ahora tienes una carta mucho más poderosa Así que deberías incluirla en tu baraja Añadir cartas más poderosas Ahora esta carta es mejorada Ahí va Esto también es bueno Excitos Y creo que con eso Completamos el tutorial Toca para evolucionar Toca para desbloquear Treinta gemillas No sé si las tengo Creo que no No tienes quemas suficientes Tenemos aquí Esta también se puede mejorar Evolucionamos Seguimos evolucionando No se puede evolucionar La evolución No dejará suficientes cartas Para una baraja completa Ok Pues nada Tenemos que poner aquí todas Por lo que se ve 9911 Lo máximo Ya no podemos obtener más A ver si me lo guardo Voy a volver a entrar Sí, los ha guardado La gran guieta o excitos Vemos ahí las recompensas Recogemos Nueva zona desbloqueada Has desbloqueado la tienda Donde encontrarás Los paquetes de potenciadores Paquetes de potenciadores Existen cuatro niveles De paquetes de potenciadores Los mejores paquetes Ofrecen cartas de mayor categoría Y tienen mayores posibilidades De incluir cartas de élite Vemos lo que cuesta Vemos ahí lo que tenemos Nos daría para una básica Y lo tal sería Juntar para esto Vamos al mapita Y vamos a por la siguiente batalla Igual que antes Todo rapidito Vemos que este que hemos evolucionado Pega dos al héroe Este también Aparte tiene cincuenta y uno Que no está nada mal Más tres Aldea de piedra ámbar Venga Aparte nos da una cartita Este es más durillo Este es bastante más durillo Pero tiene menos cartas Que nosotros Y nos ha ganado Y nos ha ganado Hay que evolucionarlas Si te derrotan En la batalla Resultarás herido Cuando estés herido Comienzas las batallas Con menos PV Puede recuperar Hasta curarte O beberte Una poción Para recuperarte Tenemos una pocioncita El tema es como la usamos Luego aquí tenemos Los adjuntes Cuenta Nombre de usuario Cosa la cual ni siquiera Hemos hecho Solo que Esto sería para registrarnos Contra la señal Avatar Ahí Esto es lo que yo quería No El apodo ya elegido Ya está usado Jeje Vale Menos mal Introducemos aquí nuestro Nombrecillo Ahora sí Ahora guardamos Ha establecido el apodo Y obtenido cinco pociones De recompensa Avatar Vemos ahí todos los que teníamos Un montón de ellos Vamos a coger aquí Al ecatólogo este Si queremos cargar otra vez Nos costaría Doscientas gemillas Ajustes Sonido Música El idioma Vemos que tenemos Un montón de idiomas A elegir Tenemos que con ese No podemos todavía Fortaleza antigua Lo raro es que Sin embargo Estos dos tienen Más poder de ataque Vamos a probar Con este de aquí abajo Venga Dale ahí Aguantar Bien La cosa está dificililla Ahora se decide todo Bien Ganamos Bastante justito Bastante justito Pero tenemos la victoria Una gemilla Y una poción De curación Has adquirido Tu primera gemia Las gemas Pueden usarse Para abrir Cufres de tesoro Llenos de objetos De valor Y para desbloquear Enfrentamientos Contra jefes Guarda esta gema Para después Correcto Fortificación Progreso de evento Nos tocaría este Soldados caídos Mandamos de todo Estos empiezan a tener También bastante vida No me gusta nada Ni nos están capando Aparte Como le está dando la gana No van a poder Quiero que no van a poder Nah Ni de coña Ya nos han matado Consiga potenciadores Y mejora la baraja Necesitamos más cartas Necesitamos más cartitas Tóricamente Esto debería de ser Más fácil Que cualquiera De estos dos Ni siquiera podemos Con eso Barajas Hay que comprar Junque Tienda No quería usarla ahora Pero No me deja otra Cinco cartitas Aleatorias A ver si toca Algo mejor De lo que tenemos Cuarenta y cinco Treinta y dos Oh Sesenta y cinco Transforma si me gusta La categoría de cinco Se fusiona con Soldado poseído Supongo que esto de arriba Es la categoría No quiero decir nada Baraja Hay que hacer cambios aquí Hay que hacer cambios Soldaditos básicos Estos Fuera Uno Otro Y otro Aparte Tenemos Dos de estas Sesenta y cinco De vida Y cuarenta y cinco Este es el nivel Tres Vemos ahí Por eso tiene Tanto poder Y luego Leshi Siempre que Intriga Siempre Perdona Siempre que Estriga Mata una Carta enemiga El oponente Pierde uno De vida También me gusta Lo que voy a hacer aquí Va a ser primeramente Fusionar a estos Vamos al yunque Toca para evolucionar Y no estás No está la otra Baraja Tenemos dos De estas Pero no nos Aparece aquí Para Mejorarlas Pues nada Empezamos por la Estriga esta Evolucionamos A los soldados Inútil Esto ya de primero Seguramente Tienen que ser Exactamente iguales Para poder Evolucionarlos Tienen que tener El mismo aquí Poder Caemos ahí Dos y dos Si no No podemos Evolucionarlos Este ya tarda un poquito más Vamos a esperar Vamos a ir Aquí a la La baraja Este no podemos Con lo cual Se viene para aquí Los dos Siete de nueve Uno de uno Veamos ahí El líder este El único que tenemos Junque Completado Evolucionamos Esto Vamos a la baraja Y vamos a coger aquí Que podemos evolucionar más Creo que no hay nada más De este solo hay Uno 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 Espera Tenemos a este de aquí Que Pero este está el uno Este está el dos Ahí está El problema Ahora ya gana un poquito más de vida El bombardero este Pero sigue siendo un inútil igual Me gusta el teniente Ya tiene cincuenta Soldado el de veintiocho Sigue siendo mejor Este de aquí Por uno Por uno Espérate Vete Valjunque No Me deja evolucionar esas Tiene más Tiene más Hay por aquí Cuarenta Y soldado Propulsado Bill Inflige el doble de daño Cuarta carta enemiga En su primer ataque Solamente nos queda un hueco Es que tiene muy poquita vida Veinticuatro Veintinueve Veintiocho Casi prefiero este Regresamos al mapita Ahora estamos en dieciocho Teóricamente Ya debería de poder con estos Vamos a ver Muy bien No van Van mejor que antes Eso sí Pero como dije No demasiado bien Aunque están aguantando ahora A ver estos dos Tres Eso es Bien Completada Ahí tenemos de la victoria Al fin Nueva cartita Creo que no tenemos Ninguna para mejorar Así que Regresamos al mapa Y seguimos Quedan aquí estos dos Cincuenta y cinco Deberíamos ir a por estos Estos también son de quince Este pide demasiado Ah mira Aquí hay uno más pequeño Minas Y por aquí abajo Quince 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 Toca este Y nos dan otra carta más Aparte Máximo Vamos a aguantar ahí Que poco Me gustáis Bien Bien Estamos retornando Retomando el control ¿Cuántos se quedan? Me quedan una carta más a él No me gusta nada Eso darle un golpe Bien Menos mal Menos mal Aunque bueno Las dos que quedarán Vemos que son buenas Otra cartita más Eso está fuera Y hay que ir a por los del quince Tocaría este A ver si dan Teóricamente Tenemos más poder que ellos Pero A ver que tal va la cosa Van aguantando Guay De momento Dale aquí velocidad Dale un golpe Y Que pena Solo necesitamos dar un golpecillo más Dale un golpe Bien Listos Otra victoria más Te toca a ti A por la batalla Y a ver que desbloqueamos ahí Ha podido muy fácilmente Esta vez Simplemente podemos recoger esto Has desbloqueado las batallas Jugador contra jugador Aquí es donde puedes enfrentar tu baraja Contra la de otros jugadores No sé si estaremos muy preparados Baraja Pues no tenemos aquí nada para mejorar Si vemos ahí uno de uno Este es bueno Treinta y siete Treinta y siete Soldado poseído No recibe daño de ataque De cartas con menos poder Eso es interesante Habría que mejorarlo más Y ¿Qué tenemos aquí? Inflige el doble daño Este fuera Este por aquí Y este veterano Ah vale Este es líder Este es líder Y ya está No sé si en el yunque Podemos aquí mejorar algo En principio nos indican que no Vamos a probar el jugador contra el jugador Oponentes Los oponentes aparecen con foto y nombre Así como una imagen de la carta de mayor categoría de su baraja Al tocar sobre un oponente La batalla debe inicio de forma instantánea Aquí aparece la liga de tu oponente Uno diez Y el oro que recibirás si te haces con la victoria Otros jugadores pueden retar a tu baraja activa Que luchará automáticamente en tu nombre Cada vez que tu baraja gane conseguirás oro Con prueba a menudo se has obtenido recompensas Vemos lo que nos dan por ganarle Por este nos dan seis Seguramente sea complicadillo Y para jugar contra él Clicamos aquí a ver qué tal va Cuarenta y siete poder ataque De ahí que nos den tanto Nos va a capar pero como le dan la gana Setenta y siete Setenta y uno Setenta y cuatro Va a hacer con nosotros lo que quiera De hecho ya nos mató Como si nada Fuimos demasiado Demasiado para adelante Lo mejor es ir contra este Que prácticamente no nos da nada Necesito aquí beber Para curarnos la vidita Aunque realmente lo que deberíamos hacer actualmente Es continuar en modo historia Ya vemos que Aunque sea el peor de todos Que estaban ahí Que es el que menos nos dan Sigue teniendo bastante más poder de ataque Que nosotros Nos están ganando como quieren Ya está Y bueno en principio nada más Nos vemos Chavales Chavales